Un tema que consideramos muy muy importante y que a través de las consultas, tanto dentro de nuestra misma institución como exteriormente, lo quisimos incluir como un tema adicional en estas conferencias. De esta manera se completa la oferta tradicional cuyo enfoque se centraba en la organización documental o procesos técnicos. La tercera conferencia regional sobre catalogación y primer seminario sobre servicio e información ofrece a sus participantes una variada gama de opciones que iniciarían cada día con una ponencia presentada por alguno de nuestros instructores invitados, así como los tradicionales talleres de capacitación, en los cuales la mayoría de ustedes ya han participado y los conocen perfectamente bien. En ellos se tendrán la oportunidad de actualizar sus conocimientos gracias a la participación de excelentes investigaciones que efectivamente han accedido a compartir sus conocimientos y experiencias durante estos foros. No obstante que la segunda, por diferentes razones, esencialmente por la disponibilidad del año pasado de nuestros conferencistas, la segunda conferencia regional sobre catalogación se celebró el pasado mes de noviembre del 2010. Entonces, retomar la tradición de hacerlo en marzo siempre nos preocupó de que a la hora de ponernos tan cercanos uno del otro, pues íbamos a tener poca asistencia. Pero no obstante eso, hemos tenido una gran demanda, lo cual también ha recaído sobre los propios organizadores que han tenido que trabajar bien por esta, extra, para que esta conferencia pudiera tener lugar, retomar su tradición de organizarse en el mes de septiembre. Quizás en marzo, quizás, más bien, seguramente, el renombre de los ponentes e instructores y la calidad de los contenidos y la variedad en los permanentes detalles para este año, no hicieron superar las expectativas. Los grupos se tuvieron que ampliar para poder dar respuesta a la demanda, pero aún así, desafortunadamente, muchos de nuestros compañeros se tuvieron que quedar en lista de espera.